El tema que me toca esta mañana es el éxito a la manera de Dios. El éxito a la manera de Dios. Ahora es interesante que podamos comprender que no vamos a hablar del éxito a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Pero para poder comprender qué significa esta palabra o de qué, a qué se está refiriendo esto con el éxito a la manera de Dios, yo quisiera hacer unas preguntas, primeramente. ¿Qué es éxito? ¿Qué piensan que es éxito? Yo le preguntaba a mi señora, le digo, ¿qué piensas que es éxito una persona exitosa? Y ella me tiró algunos tips ahí, que estaban buenos, ¿no? Que a veces son cosas en las que uno cree o lo fue formando en cuanto a la palabra éxito. ¿Nos gusta que nos vaya bien o no? ¿Vos querés que en tu vida, de negocio, de matrimonio, como padre, te vaya bien, sí o no? Sí. Todos queremos ser exitosos. Queremos que nos vaya bien en el colegio. Queremos que nos vaya bien en el trabajo. Que nos vaya bien con nuestro dinero. Con el emprendimiento que hagamos de algo. Queremos, deseamos, que nos vaya bien. Y es parte de la naturaleza del hombre. Habrá un problema. Que es que hay un error con respecto a la palabra éxito. Y si queremos aprender qué es el éxito a la manera de Dios, lo primero que vamos a tener que aprender... ¿Por qué no? Es que tendrías que cambiar tus prejuicios sucios. Y la palabra sucios ahí no es de algo que sea pecado, sino sucio... Primero, ¿qué es un prejuicio? Es un pensamiento que vos formás de algo o de alguien de antemano. ¿Verdad? Eso es un prejuicio. Presante juicio, ¿no? Por distintas... Y en distintas áreas, por lo que escuchás, por las experiencias de otros, o aún por tus propias experiencias. Entonces, con respecto al éxito, y a esta palabra, lo que tenemos que hacer es quitar y cambiar esos prejuicios sucios que tenemos por lo que escuchamos, por lo que nos muestra muchas veces el mundo, que el éxito, por ejemplo, un prejuicio... No sé si lo anuncio acá, a ver. Bueno, esas cosas son los ejemplos de quien saca la plata. Y otra, el éxito tiene que ver con la cantidad de dinero y posesiones materiales. El mundo cree que si vos tenés el mejor auto, te va bien, sos exitoso. Que si tenés dinero, te va bien, no te hace falta nada. Que si tenés posesiones, tenés cinco casas, eso es éxito para el mundo. Y esos son los prejuicios con los que tenemos que ir eliminando en nuestra vida. Para poder entender cuál es el éxito a la manera de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es el éxito, entonces. Según la definición del diccionario, el éxito es el resultado feliz de un asunto. Eso es éxito, el resultado feliz de un asunto. Otra cosa es el éxito, es la buena aceptación que tiene algo o alguien. Entonces, cuando una persona cae en un grupo y la persona es aceptada en ese grupo, todos lo aprecian, lo reconocen, tienen que estar en su grupo. Esa persona, en esa situación, fue exitosa. Tuvo éxito porque fue aceptado a un producto, ¿no? Quizás no, que acá hay una iglesia que la mayoría son vendedores. Entonces, vos sabés que el producto es más aceptado en el mercado que otro. Y vas a vender eso. ¿Sí? Y el otro es el fin o terminación de un asunto. Ahora, quiero que entiendas que el éxito está ligado a otra palabra. Que es esta palabra triunfo. Triunfo, que en el griego tiene como significado entrada triunfal. Eso significaba la palabra triunfo en el original, en el griego. Entrada triunfal. O sea, que exitoso... O esto le pasa a ti, la voz yo no lo he usado. Exitoso es aquel que sale de una determinada situación con el trofeo del aprendizaje recibido de los sucesos experimentados, ingresando a otro estado con una conciencia mayor a la que se poseía antes. Eso es ser exitoso. Es la palabra éxito, tanto en un vocablo inglés como en el latín, que es de donde proviene, significa salir. ¿Sí? Salir. Ahora, el éxito es salir de un estado y entrar a otro. Salir de un estado con mayores experiencias de la que se entró a ese estado, experiencias aprendidas por una situación difícil, o no, o una experiencia normal que no haya sido algo trágico, ¿sí? Y entrar a otro estado con un conocimiento mayor. Eso es ser exitoso. Y eso tenemos que ir formando en nuestra mente y en el corazón. Porque si esto no queda claro de lo que es el éxito y de lo que es ser exitoso, no vamos a poder comprender realmente el éxito a la manera de Dios. ¿Sí? Seguimos, dice, ¿esto qué sería? Lo contrario al éxito, ¿no? ¿Piensan que es así? Lo contrario al éxito es fracaso. Ese es otro concepto que vamos a tener que cambiar. Porque el éxito es el ganador. Ahora, el fracasado es el que no gana nada. Vamos a ver cuál sería la definición de fracaso. El fracaso es el resultado al resto de un emprendimiento. ¿Sí? Bueno, saben que hoy, así como tuve éxito, porque hice el PowerPoint, también tuve fracaso. Porque en el PowerPoint no me entraban unas imágenes que quería poner, porque en la computadora que yo tengo, no me entra el Internet. Entonces nada, pude poner. No les pude llenar con imágenes. ¿Sí? Ahora, el fracaso es eso. Es el resultado adverso. O sea, lo quise poner, no me entra el Internet. No sé por qué. Le enchufo el cable y no agarra. Bueno, eso fue un resultado adverso. Otra palabra es un suceso lastimoso. ¿Sí? Es un suceso lastimoso. Una situación en la que ha salido quizás lastimado en esa circunstancia. Otra cosa, es una caída o ruina de algo con estrépito de rompimiento. Entonces, quiero que entiendas que el fracaso no es lo opuesto al éxito. Coexisten entre sí. Se necesitan el uno del otro. Quiero compartirles algo que dijo una persona que se llama, o que se llamaba, Albert Hubbard, un escritor americano. Dice, un fracasado es un hombre que ha cometido un error, pero que no es capaz de convertirlo en una experiencia. Eso es un fracasado. Alguien que pasó por una situación, pero que no supo a esa situación transformarla en experiencia, y queda amargado, queda tirado, tirado, desanimado, sin ganas de querer avanzar o de intentarlo de nuevo. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque esto nos va a llevar al segundo paso. Dice, Dios nos creó para ser exitosos, caminando victoriosos cada día. Quiero que tres personas busquen estos versículos. Uno, Josué, uno, cinco, Romanos, ocho, treinta, y Efe, uno, tres. Quiero que puedas comprender que Dios nos formó y nos creó para ser exitosos, para ser victoriosos siempre, para salir victoriosos siempre. Y dice, Josué, uno, uno, cinco, un pasaje que conocemos terriblemente, que lo sabemos, y que es tremendo. Dice así, ¿quién lo tiene? Josué, uno, versículo, vamos a leer en realidad el versículo, a partir del versículo cinco, pero del uno, dos, tres y cuatro, el Señor lo que va a hacer con Josué, es decirle, mirá, Moisés ya murió, ya está, ya no está, allá tenés la tierra, que yo ya te di, que es tuya, donde pluses leche, miel, donde vas a encontrar lo que necesitas, la realización de tu vida, recuerde que venían de ser esclavos, caminar en un desierto, y esa era la tierra que les daba realización personal, que les daba lo que ellos estaban buscando, satisfacción, ahora, en ese momento, le dice, bueno, esa es tu tarea, es ir, a buscar, la tierra, que yo ya te di, tenía que conquistarla, pero Dios ya se la había dado, yo ya te di, dice, dice, versículo 5, ¿quién lo tiene? nadie te podrá hacer frente, en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desapararé, tremenda promesa, Dios le estaba dando ahí, mirá, nadie te va a hacer frente, andá, porque nadie te va a hacer frente, los que están de aquel lado, ya están derrotados, tenés que ir y conquistar, tenés que ir y tomar, le dice más adelante, o más atrás, en realidad, le dice, que, versículo 3, yo os he entregado, dice, como lo había dicho, versículo 3, a Moisés, todo lugar, que conquistar, él dice, ¿qué dice? que pisar en la planta de vuestros pies, si yo pisaba acá, esto ya era mío, si yo pisaba acá, esto ya era mío, tenían que pisar, tenían que tomar posesión, de lo que Dios ya les había prometido, y ya les había dado, y le dice, nadie, te podrá, hacer frente, yo, ¿te imaginas si Dios te dice eso hoy en día? hermano, Dios te lo está diciendo, nos lo está diciendo, a cada uno de nosotros, nadie, no hay nada, que te pueda hacer frente, como estuve con Moisés, voy a estar también con vos, nadie te va a hacer frente, tremenda, lo que Dios le estaba diciendo a Josué, ya sos exitoso, andá buscando, andá agarrando, tomá posesión, robá los 837, ¿quién lo tiene? antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio del río que los amó, amén, somos más que vencedores, sos vencedor, hermano, somos más que vencedores, no un vencedor, sos más que un ganador, yo quiero que con esto, no nos inflemos la cabeza, sino que inflemos el corazón, para después, poder descansar en el Señor, como vamos a aprender después, esto no es, para que vos te la creas, esto es para que te des cuenta, lo que el Dios de Dioses, el Señor de señores, que ha prometido a vos, me ha prometido a mí, y nadie te podrá hacer frente, yo, como estuve con Moisés, estaré a tu lado, yo te llevo, de victoria, en Cristo Jesús, dice, Efesios 1, 3, ¿quién lo tiene? bendito ser Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo, tremendo, ¿te diste cuenta lo que dice? bendito sea Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que te bendecirá, con todas las bendiciones, en Cristo Jesús, ¿dice eso? no, que te bendijo, Dios ya te ha bendecido hermanos, Dios ya ha bendecido mi vida, bendito sea Dios, que nos bendijo, con toda bendición espiritual, Dios ya bendijo su vida, Dios ya ha bendecido mi vida, y lo hizo de antemano, Dios te creó, nos creó, nos formó, para ser, victoriosos, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, yo no tengo mis anuncio, así que le voy a pedir que lo busquen ustedes, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que él, la parte dice esa, él nos lleva, de triunfo en Cristo Jesús, pero quiero que lo lean, por completo, más a Dios gracias, ¿por qué? ¿por qué? gracias a Dios, por esto, porque nos lleva en triunfo, en Cristo Jesús, Dios te va a llevar, de triunfo, de triunfo, de triunfo, de triunfo, en Cristo Jesús, solo, y únicamente, hallaré, y experimentaré, el éxito en mi vida, pero a la manera de Dios, y esto va a ser real, cuando, primero, no solo cambien mis conceptos, o mis prejuicios, sucios que tengo, de lo que es el éxito, de lo que es el fracaso, de lo que es ser triunfador, ser victorioso, cuando quites, hermano, lo que vos pensabas del éxito sacado, porque no es lo que pensabas, éxito no es eso, lo que vos pensabas del fracaso, quitarlo de tu mente, y de tu corazón, porque eso no es fracaso, no es ser un perdedor, lo segundo que tenés que hacer, es camina, en los planos del Señor, camina en los planos del Señor, y también en planos, no en planos, porque sabés, que la persona, que te está diciendo, confía en mí, la conoces, y Dios nos dice, hermanos, fíate de Jehová, fíate de Jehová, con todo tu corazón, pero por qué es tan difícil esto, por qué se nos dificulta, porque quizás no conocemos tanto al Señor, porque sabemos algunas cosas sólo de Dios, pero no lo conocemos tanto, y nos da cierta cosita, el confiar en el Señor en esta situación, me está pasando esto, confía, fíate de Jehová de todo tu corazón, en esta situación, no sé si, fíate de Jehová, me está pasando esta situación, hermano, fíate de Jehová, confía en mí, te dice Dios, confiar en mí, y si nos cuesta, hermano, conocer, a Dios, o confiar en Dios, es porque quizás, no le conocemos bien, y el desafío es ese, en esta mañana, empecemos a descubrir, el grandioso Dios que tenemos, hermano, Dios, te perdona, siempre, es fabuloso, porque ¿cuántas veces le fallamos a Dios? No podemos ni siquiera notar, ni llevar la cuenta, pero Dios te ama, Dios está ahí a tu lado, te cuida, te protege, confía en Jehová, conocer lo que es Él, conozcamos lo grandioso, el grandioso Dios que tenemos a nuestro lado, pero en la total dependencia, no es solamente, fíate de Jehová, confía en Él, si no, uy, no sé qué apreté, un error, ¿eh? fracaso, pero ahora viene el éxito, se aprende que no tengo que tocar, ¿entiendes? todo es práctico acá, no te aposes, en tu propia prudencia, eso también, es, o implica lo que es, total dependencia en Dios, no, no solo confía en Él, no te aposes en tu propia prudencia, ahora, ¿por qué es tan difícil dejar de hacerlo? ¿por qué me cuesta tanto, sabiendo que tengo que descansar en el Señor, planificarla de manera, tratar de razonar las cosas, de planificarla de tal modo que no me equivoque, cuando solo lo único que Dios me dice es, confía en mí, no te aposes en tu propia prudencia, eso es total dependencia, hermanos, si confías en el Señor, pero necesitas clarificar todo en tu vida, apoyándote en tu sabiduría, en tus prejuicios, en tus pensamientos, no es total dependencia, puede ser dependencia, pero a medias, y así no funciona, si querés el éxito a la manera de Dios, si deseo el éxito a la manera de Dios, es confiando plenamente en el Señor, pero no aposándome en mi propia prudencia, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en mis experiencias, no, este me falló, ya está, fue, si Dios actuará así conmigo, ya me hubiese dejado hace un rato, pero Dios insiste, ahora, reconocelo en todos tus caminos, ¿por qué es tan difícil? ¿por qué es tan difícil? decirle Señor, acá está mi vida, la tendencia que tenemos, es la de darle ciertas áreas, la de decirle Señor, acá sí, pero acá no, en mi casa sí, trabajar, tocar nuestros corazones, andar formando o no, pero en el negocio, dejá que, que las cuentas me cierren a mí, ¿por qué? hermanos, si Dios es digno, de tener una parte de nuestra vida, es digno de tenerla toda, sino, que no tenga nada, Dios no quiere un pedacito de tu vida, Dios quiere toda, y si quiero el éxito a la manera de Dios, es, total dependencia, es confiar plenamente en Él, no apoyándome en mi propia prudencia, y reconociéndolo en todos mis caminos, diciéndole Señor, acá está toda mi vida, tomada es tuya, hace lo que tengas que hacer, pero, ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que hace que estas tres cosas, a veces, no estén las tres a la vez? Y muchas veces es el temor, mira, está bien, porque yo entiendo que tengo que confiar en el Señor, no apoyarme en mi propia prudencia, pero, reconocerlo en todos mis caminos, pero es si la voluntad de Dios, a mí no me gusta, y si no es lo que yo esperaba, amado hermano, debes confiar en el Señor, y descansar en el Señor, porque si Él, es el que dirige nuestra vida, es el que, acosamos nuestra dependencia en Él, confiamos en Él, Él nos va, a dirigir, y ese es el segundo punto, quiero que busquemos, antes de entrar al texto de este salmo, 121, no lo busquemos, los que tenemos años en nuestra iglesia, lo conocemos, era una canción, que decía, alzaré mis ojos a los montos, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro? que viene de Uruguay, que hizo los cielos y la tierra, no dará, el piano es baladero, la canción creo que la corta, ni se dormirá el que te guarda, ¿qué más sigue Miguel? de aquí no se adormecerá, ni dormirá, el que guarda Israel, de aquí no se va a dormir Dios, en tu vida, no es ya, no es ya, qué aburrida la vida, me voy a tirar un rato a la sienta, no, se va a dormir, el que guarda Israel, ¿qué sigue diciendo? Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha, ¿has experimentado eso en tu vida? ¿has visto la sombra de Dios a tu lado, en los momentos difíciles? si no le hemos conocido en eso, experiencia, les animo a que lo agarren, en cada cosa, sigue el pasaje, el sol no te partidará de día, de una noche, Jehová lo guardará de todo mal, es guardar tu alma, Jehová guardará tu salida intercambia, en la hora de la sienta, Jehová guardará tu salida, éxito, y tu entrada, primero, primero de Juan 4,18, ¿quién lo tiene? Dice, en el amor, no hay temor, si no es el perfecto amor, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor, en el amor, no hay temor, una versión, de la nueva Biblia al día, del libro, dice así, en su amor perfecto, hacia mí, que echa fuera, el temor, no hay que temer a aquel, que nos ama perfectamente, hermano, si dudas de la voluntad de Dios, es porque no conoces, a Dios de verdad, es porque no conocemos a Dios de verdad, y las veces que he dudado de Dios, porque no lo he conocido realmente, olvidándome esto, estas verdades, Él es mi sombra, mi mano derecha, Él guarda tu salida, Él guarda tu entrada, Él te va a proteger, como estuve con Moisés, estaré también contigo, Él es el que te provee, no hay temor, porque sé que Dios te ama, me ama tanto, ¿por qué debe temer y de dudar de Dios? si dice ahí en Romanos, que Él no escapismó a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? si Él dio lo mejor, para vos y para mí, que fue la vida de su Hijo, Jesucristo en la cruz, y solucionó el mayor de los problemas, y cuando confiamos en esa verdad, esa verdad nos transformó, y nos hizo sus hijos, y nos limpió, y perdonó de todos nuestros pecados, ¿por qué dudar, en una situación aún mucho más pequeña, de que Dios se puede equivocar conmigo? No, porque nos ama perfectamente, y porque nos ama perfectamente, podemos estar seguros, de que no sólo debe haber una independencia total, sino una dirección total, Dios debe dirigir totalmente mi vida, cuando hay una firme confianza en el Señor, dependencia total, habrá una fiel dirección del Señor, lo creo, si creo esta verdad, mi vida va a ser diferente, cuando dependo, totalmente del Señor, confío totalmente en el Señor, no apoyándome en mi propia prudencia, reconociéndolo en todo mi camino, dándole toda mi vida, para que Él, haga lo que desea, puedo estar seguro, que lo que Él va a desear para mi vida, es lo mejor, porque va a haber una fiel dirección, de parte del Señor, quiero que busquemos, Isaías 48, 11, un hermano, por favor, y otra persona que busque, Salmos 32, 8, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amasillado mi nombre, y mi honda no la daré a vos, me parece, no, me parece que me equivoqué, 58, 11, me equivoqué ahí, en la tecla, perdón, Isaías 58, 11, ¿qué dice? Jehová te va a perderrán por siempre, en la seguida, sacerá tu alma, cerrá tu lugar a tus puestos, y serás como el golpe de los viejos, como mantén la alma, como estábamos en la paz. Tremenda promesa de Dios, eso le prometía a Dios e Israel, Salmo 23, ¿qué dice? Jehová, mi pastor, si eres mi pastor, estoy seguro que qué, que nada me faltará, y si eres mi pastor, no solo estoy seguro de que nada me faltará, sino que, ¿qué sigue diciendo? Que lugares, de delicados pastos, me pastoreará, no me va a llevar, a ese lugar donde no hay pasto, o un pasto duro, te va a llevar a ese lugar, donde hay delicados pastos, y ahí te va a pastorear, confortará tu alma, me va a guiar por la senda de justicia, por amor a qué, a su nombre, porque Dios es amor, en esencia, Él va a, desea lo mejor para tu vida, ¿por qué entonces, dudamos tantas veces, de la dirección de Dios, y tememos lo que Dios pueda tener, para nuestra vida, Salmos 32.8, dice, ¿quién lo tiene? ¿Necesitamos algo más? ¿Te diste cuenta lo que dice el Señor? Rubén, ¿te detenemos bien? ¿Te enseñaré el camino que debes andar? ¿Sobre ti fijaré mis ojos? ¿Te vendo? ¿Qué más necesito para dejar que Dios dirija 100% mi vida? para decirle, para decirle, Señor, aquí está, confío, no quiero apoyarme más en mi prudencia, quiero reconocerte, tomás toda mi vida, porque sé que me vas a dirigir, porque sé que tus ojos están puestos sobre mí, ¡tremendo! ¿Qué más necesito saber para tener una total dependencia de Dios, para tener una total dirección de Dios? Si Él nos dirige, hermanos, por donde Él nos dirija va a ser la voluntad, lo mejor para nosotros, ¿cómo lo va a ser? Si haces tuyas mis palabras, te atesoras mis mandamientos, si prestas oído a la sabiduría y te entregas a la inteligencia, si clamas, clamas por la inteligencia y discernimiento, si la buscas como si fuera plata y oro, como tesoros escondidos, entonces comprenderás lo que es honrar al Señor. Hijo mío, ¿quién quiere la Reina Valera? La puede leer, por favor. Proverbios 2. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardarles dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin clasar en tu corazón a la prudencia, sin clamares a la inteligencia y a la prudencia y a la prudencia de su voz, si como aplata las buscades y las escudinieras como tesoros, entonces entenderás el temor y hallarás el conocimiento de Dios. Es este libro que Dios va a utilizar para dirigir nuestra vida. Y en la medida que dejemos que nuestra vida sea dirigida por la palabra de Dios, vamos a experimentar el éxito, el cuidado, la protección de Dios. Es así como Él dirige. no hay otro secreto. Es a través de su palabra, es estudiándola. Es a través, quiero que alguien busque por favor Hechos 1.24, es a través de la oración, Hechos 1.24. Ahí estaban los discípulos, tenían que tomar la decisión. Y los discípulos dicen, cuando tenían que elegir al sucesor de Judá, ¿qué dicen los discípulos así? ¿Te das cuenta? Dios no sólo usa su palabra, hay cosas que en su palabra no están. Dios no te va a decir ahí con quién te tiene que casar. Yo no abrí Salmo 23 y me decía Virgiana, Inés, Sarmentero, va a ser la mujer, no, 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 no. No está. Pero sí dice, cuando los discípulos tuvieron que elegir al sucesor de Judá, Señor, muéstralo, muéstralo, ¿qué es lo que dice bien en realidad? Ahí Miguel, por favor. Entonces, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál proyecto os haces por ti. Muestra cuál, muestra cuál es Señor. Tengo esta situación, tengo estos pasos a seguir. Dios, por favor, muestrame cuál tengo que escoger, cuál es la decisión que tengo que tomar, cuál es la persona que tengo que elegir para mi vida. Muéstrame Señor. Dios va a dirigir tu vida a través de su palabra, pero también a través de la oración. Y ay hermano, cuánto me cuesta orar. Pero tengo que entender que si no lo hago, termino perdiendo dirección de Dios en mi vida. Me voy a equivocar más seguido a través del Espíritu Santo. Hecho capítulo 8 versículo 29. ¿Alguien lo tiene? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Que otro busque mientras Hechos capítulo 13 versículo 2. El Espíritu le dijo a Felipe, ¿cuántos pueden decir? Pablo en un momento dice que quería ir a predicar a Asia, pero ¿qué dice? ¿Quién se lo impidió? El Espíritu me lo impidió, dice. Hermanos, lo que Dios ha colocado dentro nuestro no es solamente una seguridad para saber que el día que esté delante del Señor voy a ir al cielo, sino para que mientras camine en este mundo Él me dirija, Él me enseñe, Él me muestre y me diga dentro del corazón por acá enorme, por acá te vas a equivocar, si no dejo a Dios controlar mi vida voy a terminar perdiendo. ¿Quién tiene el otro? Pasaje. Ministrando estos al Señor y a Hernando dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo? Dos cosas antes de que el Espíritu le dijera apartarme a este para la obra que yo tengo. ¿Qué estaban haciendo primero? Ministrando, ministrando en la palabra, ministrando al Señor y ¿qué más? Accionando, orando, un tiempo ahí en donde no existía otra cosa que la persona y Dios orando y clamando y cuando ministraron, cuando oraron el Espíritu Santo les dijo hermanos si no abro la palabra de Dios, si no oro a Dios, ¿cómo voy a pretender que el Espíritu Santo de Dios me guíe? Es imposible. quedó ahí. quiero que terminemos leyendo Proverbios capítulo 3 y con esto cerramos. ¿Querés el éxito a la manera de Dios? Hijo mío, fíate en el Jehová de todo tu corazón, completa dependencia de Dios, no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce en todo tu camino, completa dirección, dice porque esto será medicina versículo 10 perdón, dice versículo 5 versículo 6 reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, dirección total, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, él enderezará tus veredas, ¿qué significa esa palabra? que Dios va a ir delante limpiando el camino y mostrándote cuál es el que tenés que tomar, como en Estados Unidos con la nieve, hay una topadora que pasa y te va limpiando el camino porque si no, ¿qué pasa? no sabés por dónde ir, no sabés qué camino agarrar porque están tapados y cuando Dios te dice ahí yo voy a dirigir tus veredas, yo enderezaré tus veredas, es eso lo que Dios está prometiendo, yo voy a ir adelante como una topadora limpiando el camino para mostrarte cuál es el camino que tenés que seguir yo quiero el éxito de Dios y para hacer eso tengo que depender totalmente de Dios no acosándome de mi propia prudencia reconocerlo en todos mis caminos y dejando que él dirija a través de su palabra de la oración de su Espíritu Santo ni camino ni mío ¿vos querés lo mismo? vamos a cerrar nuestros ojos quiero que te pongas a pensar un saludo y y y Gracias.